¡Woo! Desde Iztapalapa, para todo el mundo. Les pregunto, oigan, ¿y por qué no? ¿Por qué no de México para todo el mundo? Me dicen, no, nosotros salimos desde abajo. A los ángeles azules, yo los definiría como una cumbia pura. Para mí es como si fueran los Beatles de la cumbia. Tienen una calidad indiscutible, y son populares, porque donde vayan son bien recibidos. El ritmo de Los Ángeles Azules es buenísimo, me encanta, me gusta bailarlo, me encanta escucharlo. Es lo que te provoca, te llegan a las entrañas y necesitas moverlas. Es historia musical de México. Es una banda que lleva muchísimos años, que ya ha atacado varias generaciones. La música de Los Ángeles Azules es algo que está en el ADN del mexicano. Sale del pueblo para cantarle al pueblo. Juntábamos los refresquitos de Orange, los que eran rayaditos, y ahí con una moneda o con un peine de esos de negro, con las cosas. A tocar, empezamos jugando. Me encanta que sean en familia, porque a lo mejor podrían decir, oye, qué difícil es ser familia y trabajar juntos, pero yo pienso que ahí como que hay reglas. En su educación hubo ese aprendizaje de, somos familia y nos contentamos, y nuestro interés es el mismo. Nuestros papás, nuestras familias, nuestros soñinos, los primos, los hijos. Es algo que hoy de nosotros no da tiempo. ¿De cuándo te gusta los ángeles? De todos los días. Es verdad, usted es quien me gusta aunque lo dude, estoy dispuesto a ser la que se enamore sin que me ayude. No te puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes, pero sí cantarte algo junto a Los Ángeles Azules. Yo creo que no se han preocupado por dar un salto con su carrera como banda, ¿no? Lo que hace que ellos estén presentes es su amor por lo que hacen. Yo creo que ni ellos mismos se pueden definir todavía. Apenas están haciendo historia. Cuando uno está haciendo historia, como que rara vez te puedes dar cuenta.